Con un beneficio directo para más de 271 mil michoacanos, pero con el afán de fortalecer la economía de la población en general, el programa de abasto social de leche a Liconza anunció la baja en los costos de algunos de sus productos. Esto habla del compromiso de Liconza por fortalecer la economía de las familias y sacarle provecho a todas las líneas en lo comercial. Esto para nosotros es un esfuerzo muy importante y que habla de poner nuestra marca de Liconza Plus en el mercado. El gerente de Liconza en Michoacán, Jerónimo Color Gasca, anunció en rueda de prensa que la disminución en los precios será principalmente la presentación de leche en polvo de 240 gramos para preparar dos litros, la cual costaba 19.50 y a partir del primero de julio tendrá un precio de 16.50, mientras que la semidescremada y saborizada disminuirá de 19 a 17 pesos cada una. Recalcó que el 96% del producto que se distribuirá en las 386 lecherías del estado es comprada a ganaderos de la entidad. Hoy la gerencia estatal Michoacán está utilizando el 96% de la leche que está produciendo, es decir, alrededor de 250 mil litros diarios en planta Jiquilpan, comprada a productores nacionales, concretamente del estado de Michoacán y una parte importante de la ciénega de Chapala en lo que tiene que ver con Jalisco. Esta es una cifra que nunca antes se había utilizado por parte de la gerencia estatal Michoacán. Color Gasca informó que el programa Liconsa cerrará su padrón en Michoacán con 231 mil beneficiarios este 2015 y resaltó que el gobierno federal hizo un compromiso de comprar 750 millones de litros de leche a productores mexicanos, de los cuales 70 millones serán adquiridos en Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.